Niño, en realidad no tuve ningún acercamiento hacia el arte, lo que tenemos como arte, como clases de arte, porque no tuve. Yo empecé a dibujar mucho tiempo después, creo que recién a los 13 años, 14 años, y recuerdo que había una clase en el colegio, que era un profesor que nos dio unas clases de dibujo técnico y nos explicó cómo usar los estilógrafos. Lo más paradójico de esto es que nunca dejé los estilógrafos, siempre fue un material que me encantó. Cuando retomé, después de muchos años, esta carrera de ilustración, otra vez retomé los estilógrafos y me puse a hacer prácticamente todos los dibujos y todos los grabados que de repente algunos de ustedes conocen con los estilógrafos.